¿Qué tal YouTube? Aquí trayéndoles el Pit Wall para el Gran Premio de Bahrain y es algo que se puede hacer en cada carrera, como yo no puedo ver los Grandes Premios en directo por situaciones este es mi mejor recurso y voy a dejar en la descripción donde lo pueden consultar y obviamente la gran desventaja de este Pit Wall es que no puedes ver nada de la acción en la pista sin embargo también es cierto que se puede ver quién se han retirado, Verstappen y Riccardo, los dos Red Bull se sabe quién está en cuál posición y esta es básicamente la información que ocupa el equipo Mercedes y supongo yo todos los equipos para saber exactamente cómo armar su estrategia y bueno, esa es la cosa y vamos a saltarnos un poquito el asunto porque como pueden ver, no tengo idea de la acción en la pista, no sé qué anda haciendo absolutamente nadie puedo consultar ahí que P4 es Pierre Gasly, pero como no puedo ver quién está haciendo qué entonces a la hora de votar por piloto del día, simplemente voto por el piloto que me trae medio loco que es Esteban Ocon, ahí vemos a todos los pilotos, ya sé que Pierre Gasly anda haciendo circo maromiteatro pero no puedo usar esa información para votar y bueno, esto es lo que voy a hacer en todos los grandes premios excepto México, que es el que sí puedo ver en directo y otro detalle del Pit Wall es que no puedo saber por qué alguien se retira aquí puedo ver que no está la segunda banda roja que simboliza a Kimi Raikkonen entonces puedo deducir que él ya se retiró, pero en el momento en que estoy viendo el Pit Wall no puedo saber que hay un miembro de los pits con una herida o lo que es, en fin no puedo saber por qué se retiró, eso nada más lo asuste después de que terminó la carrera cosas de la vida lo que sí puedo ver es una banda azul claro cuando no están las bandas de selección de llantas que hay un toro roso, específicamente Pierre Gasly, en cuarto lugar claro que a este punto no puedo saber qué hizo o cómo llegó ahí o qué rayos pasó lo único que sé con seguridad es que Pierre Gasly está en P4 cómo llegó ahí, no sé y no lo puedo saber desde el Pit Wall vamos a saltarnos al final de la carrera donde vemos efectivamente donde quedó cada quien la carrera va a terminar justo ahora y vemos a Pierre Gasly en P4, en cuarto lugar pero a la hora que checamos el piloto del día todavía no lo podemos saber es cosa de esperar un rato porque como todas las votaciones toma tiempo aún para con una computadora contar todos los votos y al fin de cuentas ya lo podemos predecir de cómo se veía el Pit Wall antes de terminar la carrera había un un toro roso en P4 que realmente pertenece al campo medio en lo que hemos visto hasta ahora sobre todo porque el año pasado Honda fue terrible pero si nos saltamos a cuando efectivamente se anuncia el piloto del día es Pierre Gasly en fin este fue el video ojalá que lo hayan disfrutado y nos vemos a la próxima y si ya sé que mi micrófono tiene detallitos y que no está funcionando bien voy a ver cómo lo arreglo en los próximos videos de aquí entonces los dejo con el asuntito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!